Diapasor es una agencia de comunicación que se dedica sobre todo a la parte online, pero lo que intentamos es hacer una estrategia como integral, que incluya web, que incluya la comunicación a todos los niveles, tanto a redes sociales como a medios de comunicación, por ejemplo. Antes de trabajar con tu gesto teníamos otra gestoría, pero no tenía nada que ver, y además trabajamos un poco a otro nivel porque cambiamos la forma jurídica, de hecho ya con tu gesto, y entonces no teníamos ese conocimiento, evidentemente. Antes de usar la plataforma sí que usábamos un Excel en el Drive compartido para poder llevarlo a los tres, y claro, es engorroso porque al final todo tiene muchos detalles que en una tabla, qué haces tú, sería infinita. En tu gesto tenemos contratado el equipo, el módulo laboral, el fiscal, el contable, en nuestro medio al final es Internet, entonces no tener que salir de ese medio para la parte contable y fiscal, que para nosotros es un mundo porque no es lo nuestro, es una pasada. El trabajar con el equipo, con la plataforma y con tu gesto, lo que nos permite es ser conscientes de la parte que hay detrás de la contabilidad y de la parte fiscal y laboral, que si la llevara simplemente la gestoría o la asesoría, como que no acabas de enterarte realmente de lo que pasa. Es una cosa de dos, ellos y nosotros, y también lo llevamos, y entonces te enteras realmente de los modelos que tienes que presentar, de la forma jurídica, por así decirlo, real que eres, y no solo ponerla en los papeles. Entonces, al final lo que permite la plataforma y trabajar con tu gesto es que tú te puedas dedicar a tu trabajo. Y de una vez coges la dinámica, es verdad que al principio, como todo, tienes que hacerte a la plataforma también, pero una vez coges la dinámica va todo muy seguido y tú tienes más tiempo al final para trabajar. No tener el conocimiento a veces asusta un poco, evidentemente, y por eso siempre hay que contar con profesionales, no que lo lleven, pero en este caso, además de tener a sus profesionales, es como que tú también te enseñas. No lo vas a llevar tú nunca, tú solo, pero está muy bien saber cómo se hacen las cosas. Lo bueno del equipo, además, que aunque es todo online, el 99% de la relación es online, en cambio, cuando coges el teléfono acabas conociendo a todos y yo ya llamo preguntando por la gente y hay muchísima, muchísima confianza como si nos conociéramos en persona y la gestión al final es online, que es una cosa que reconozco que para nosotros fue sorpresa. Cualquier error siempre hemos recibido la llamada de aquí hay un error y, como digo, la atención cuando ya no es online, incluso siendo online y no siendo online, la atención siempre es rápida, que eso es importante a veces cuando, porque para nosotros es un problema pequeñito, de repente es muy grande porque no sabemos realmente, no sabemos de esto. Yo creo que sí que hay una manera diferente de hacer asesoría y de hacer gestoría y tu gesto en realidad sí que lo ha conseguido si nos quitamos un poco ese miedo a que todo sea online, ¿no? En los papeles los tenemos nosotros, pero no tiene nada que ver, nunca hay ningún problema, nunca se pierde nada, nunca, o sea, todo está en el sitio en el que tiene que estar, aunque la atención no sea presencial en la mayor parte de los casos.